Queremos consumirse la tierra para entrar en ella, para regenerarla y manifestar el bosque ya, expandir la naturaleza. Hola, ¿cómo están por ahí? Hoy les voy a mostrar cómo vamos a gestar este nuevo bosque sintrópico llamado Aishu. La sintropía, como yo la veo, es la forma que funciona la naturaleza. Son la sucesión de especies sumado con la intervención consciente de los seres humanos, generando ecosistemas de abundancia y de prosperidad. Ahora, la tierra genera, a partir de la roca, se genera una serie de sinfín de procesos que se dice que toda la naturaleza sueña con ser bosque. Empezando líquenes y musgos, creando las primeras capas de suelo, de humus, y bueno, después vienen pastos, arbustitos, herbáceas, perenes anuales, van muriendo, creciendo, viviendo en un proceso de muchísimos años para generar bosques con especies clímax que duran miles de años incluso capaz. Y es ahí cuando en la sintropía buscamos imitar estos procesos, con una selección consciente de especies, con un manejo consciente de ciertas podas en ciertos momentos, y en relaciones a que cada planta ocupa su nicho, su lugar y su tiempo en el espacio. Es un poco complejo, pero a la vez es bastante simple. Se dice que es una agricultura de procesos y no de insumos, porque se planta todo, y después esas mismas especies son las que van a seguir alimentando el sistema mediante la poda. Y la interacción con sus raíces y los microorganismos que generan vida y crean. Y bueno, básicamente es como una muy cortita explicación esto para que tengan una idea. El arado en el suelo era algo muy sagrado antes, considerado con los dioses, y después con la agricultura industrial se normalizó. Así que bueno, esto es para potenciar la regeneración. Agradecemos el poder del petróleo y las máquinas, y pedimos permiso a esta hermosa tierra. Gracias. El principal motivo a hacer esto es para poder abarcar un área más grande sin tener que comenzar con tanta materia orgánica para los primeros canteros. Pero bueno, vamos a aprender con la experiencia y la idea es hacer camas permanentes acá, junto con los bosques intrópicos, que no volvamos a arar. Bueno, y acá estoy. Vamos a ir moviendo los árboles que van ahí ya en las primeras líneas, dejándolos un poco más preparado todo para cuando llegue la tribu, el lunes, y peguemos ese patacazo. De trabajo en unión. Compartiendo y disfrutando. Bueno, estamos acá, con la doña. Ya quedó la primera línea de árboles, y vamos a pasar a la segunda. Después cuando esté todo plantado, va a haber otro video explicando más con detalle de especies y demás. Y acá tenemos, estoy haciendo de pasto de limón, plantitas de otras que tenemos, ajenjo, pasto elefante, caña de azúcar, geranio, citronela y salvias, que son plantas aromáticas y de biomasa que también van a ir. Y acá tengo que separar, y ahora voy a cortar, fragmentos de consuelda, fragmentos de raíz. Todas plantas que van a ir generando el suelo, reactivándolo, regenerándolo. Acá vamos a ir podando. Miren esta, la corté ayer, está en agua nomás. Esto creció de ayer a hoy. Impresionante. Abundancia. Y todas estas salieron de una planta sola de pasto de limón. El geranio de una planta sola, son como 70 potenciales. Abundancia. Bueno, terminamos de dejar en el lugar las cosas, los arbolitos, los arbustos. Y bueno, ahora esperar a la tribu mañana hacer la gran plantación. Luna nueva, con año nuevo, gestando un nuevo bosque de abundancia y de aprendizaje. Respetando un coronilla que ya estaba presente, integrándolo. Bueno, llegó el día. Hoy se planta el bosque sin trópico, tierra de amor, regenerativo, abundancia. Estamos esperando a la banda. Llovió un poquito, todo se mojó. Así que gozado. Estamos acá. Empezó la plantación. Toda la galera acá metiendo. Propio. ¡Yuu! Un saludo para los tierramantes, oh! ¡Yuu! ¡Arriba! ¡El cumpleaños de Pablo también! ¡Feliz cumpleaños, Pablo! ¡Feliz renacer! Y bueno, vamos a plantar todos los árboles. Y después le vamos a poner cobertura a todos con bosta y chipeado. Y vamos a ir con la propagación de las plantas también. Y sembrando avena alboleo y eso. Pero bueno, para mostrar un poquito. Vamos a ir dándole. Ahí quedó la primera línea plantada. Gozado. Estamos por la segunda. Y vamos a tener que presentar a los integrantes de esta jornada. Empezando por el cumpleañero. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo es tu nombre? Paulo, Paulo, Paulo. ¿Algunas palabras para los tierramantes? Bueno, estamos compartiendo. Un día hermoso. Que justo cae en mi cumpleaños. Plantando un poco de vida a la tierra. Y compartiendo un poco de buena vibra. ¡Qué rica! Gracias, Pablo. Bueno, José Luis. Gracias por esta oportunidad. Que es mi primera vez de plantar un árbol. ¡Qué rica! Gracias. Gracias. ¿Por acá? Gabriel, gozando un poquito de la tierra. ¡Qué rica! Gracias. ¿Por acá? Hola, Hernán. Aprendiendo y gozando también. ¡Qué rica! El hombre que hace grandes pozos con pequeñas palas. ¡Trabajo de hormiga! ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Valeo! Aca Nicolás. Y bueno, aprendiendo también. Y descubriendo el poder que tiene el trabajo en conjunto y la tierra, ¿no? Una experiencia única. Gracias, Nico. Gracias, sí. ¡Vos, no te escape! Allá, el de buzo azul. ¡Vení para acá! ¡Vale! Y acá tenemos a esta señorita, ya conocida. ¿Conocida? 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 ¿Sí? ¿Y? Hola. ¿Cómo estamos? Ahí ya la conocen, me parece. Ahí también. Buen día, buen día. Bienvenidos. Y a Tierra Amantes. Una nueva aventura. Dale, bandido. Contanos tu nombre. Contala, mi nombre es Marco. ¿Cómo es tu nombre? Marcos. Beleza. Acá estamos juntando abono para el nuevo bosque. Y muchas gracias a Tierra Amor por este día. La verdad, una jornada espectacular. Gracias a vos, hermano. Vamos arriba. Minutos más tarde, ¿eh? Eso eran minutos. ¿Sí, no? ¿Qué? 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 El título del video. ¿Cómo plantar un bosque en minutos? Más tiempo para comer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Los árboles que plantamos, para darle un inicio de ayuda, vamos a generar una cobertura. De bosta de vaca y de chipiado. Que básicamente acá tenemos un claro ejemplo de lo que sería la cobertura. Ven todo este pasto acá. Toda esta hierba. Acá no están creciendo gracias a la cobertura. En cambio, todo esto se descompuso. Y este pasto también se está descomponiendo en sincronía con la vida del suelo. Entonces, corremos la cobertura. Acá tenemos, por ejemplo, un descomponedor de la vida. Y miren esto. Esto no fue que le pusimos compo acá ni nada. ¿Sacán? El compo se hizo con el pasto. Ven que hay resto de pasto. Con la interacción de la vida que se va alimentando y descomponiendo. Y esto es como el humus. El suelo vivo. Acá hay millones de microorganismos. Millones de relaciones entre hongos y todo. Entonces, es muy importante la cobertura. Que si vamos a un monte muy saludable, la cobertura de materia orgánica está siempre. Rastrojo, rama. Todo tipo de materia orgánica en descomposición. Que junto con la vida, se hace el compost. Bueno, tenemos a Hernán acá. La máquina humana. Y ahí van quedando. Las camas. Bueno, ahí va quedando la primera línea con la cobertura de bosta. Tenemos a la doña tirando avena. En los pasillos acá. Vamos a tirar mostaza también, otras cosas. Acá está quedando la bosta. Y arriba de esto hay chipeado. Estamos poniendo con sueldas. Y más de todo esto. Y ahí tenemos a la banda loca. Vamos a ríos a lo de las paredes, las carretas. Bueno. Vamos a ríos a la caja. Vamos a ríos a la monta. Vamos a ríos a la paredes. Bueno, acá estamos Ya le pusimos bosta a toda la primera línea Con consueldas ahí Acá pusimos todo bosta también con consueldas en frutales Y ahí también estamos terminando la última línea Acá pusimos cartón también para probar Las plantas que vamos a plantar de herbáceas Van a ir por fuera o por dentro del cartón Y al Pablo Las últimas carretillas de esta línea Por ser el cumpleaños estaba carriendo todas las carretillas De regalo y cumpleaños le regalamos un cupón De 30 carretillas Y ahí va plasmándose el bosque Ahora nos queda esto último Que sería el chipeado Que le vamos a poner de cobertura arriba de la bosta En los pasillos ya sembramos toda avena Mostaza, caléndulas Y después, paso final Estas últimas Y unas semillas de agua también Bueno, estas son las plantas que vamos a poner Acá tenemos fragmentos de raíz Raíz de consuelda Esta es una cubresuelo Que es una herbácea Que se llama acumulador dinámico Porque sus raíces van a ir muy profundo en el subsuelo Abriendo la arcilla compacta Biodisponibilizando Significa hacer disponibles los nutrientes Del subsuelo Allá reapretado Lo pasa para las hojas Nosotros venimos, cosechamos esas hojas Y lo dejamos como cobertura Como eso que vieron Y esos nutrientes del subsuelo Se hacen disponibles Para el pie del árbol que está ahí Y a la vez crea Una mata densa de hojas Que no permite que el sol golpee el suelo Entonces no van a crecer más hierba Y va a ser como Ella va a ocupar el nicho del suelo Gran productora de biomasa Produce altas flores Que benefician Todo lo que son los polinizadores Los insectos de la vuelta Tremenda planta la consuelda Acá tenemos esta que se llama Caña morada Pasto elefante creo también Esta va a ser una productora de biomasa La vamos a enterrar Va a producir mucha hoja La vamos a podar Va a generar cobertura Y produce un montón En los primeros años Va a ser la que le va a proporcionar sombra Y refugio en el frío A los arbolitos más pequeños Porque ningún árbol pequeño En la naturaleza crece En la nada Así al sol pleno Solo los pioneros Los árboles de abundancia Se llaman Que son los frutales Eso que tenemos acá Crecen al resguardo De otros árboles Entonces esta es como Una cuidadora Acá tenemos a genjo Esta es una planta aromática Que va a retener pulgones Va a traer Acá tenemos algunos pulgones chiquitos Porque la saqué del vergel esta De eso que hablamos De la diversidad De muchas plantas Generando equilibrios entre insectos Esta va a traer plaga Para que en vez de estén en los frutales Estén en esta Y esta planta Los puede soportar Sin tener daño alguno Entonces toda la plaga Va a venir acá Y el predador de esta plaga Que es la vaquita de San Antonio Va a venir Porque va a tener alimento Y a la vez La plaga no va a estar molestando A ninguna planta Porque esta planta Ni se toca soportar los pulgones Pasto de limón Otra aromática Otra acumuladora dinámica Como la consuelda Y creadora de suelo Biomasa Caña de azúcar Tiene la misma función que esta Nada más que esta También tenemos tres Que vamos a poner una en cada línea Al principio Esta es la caña de azúcar Con la que se hace el azúcar Entonces vamos a también Generar un alimento Y ahí tenemos Geraño, citronella Y salvias También aromáticas También muy productoras Biomasa Y bueno Estas son como Para las plantas Que van a crecer más rápido En el primer año Capaz que ya tenemos Tremendas matas Y tremendo todo Y después de estas Van a venir las siguientes especies Como las acacia Y las demás pioneras Así que bueno Es como Seguir creando esa sucesión Una punta El cartón va a ser lo mismo Cubrir Con el cartón Vamos a cubrir el suelo Que no llegue La luz solar Entonces no se van a despertar Todo el banco de semillas Que está disponible Para despertar ahora En este suelo Porque hay una erosión Por este arado La naturaleza ¡Pum! Activa el programa de regeneración Empiezan a despertarse Las primeras semillas Que son las pioneras Desde hierba Hasta mismo esta gramilla Que es como Las especies que son llamadas Invasivas Son las más regeneradoras Son las primeras en despertar Entonces nosotros Vamos a ocupar esos nichos Con otras especies Y al poner el cartón Evitamos que se despierte Gran parte de esa semilla Y cartón y cobertura Y ahí generamos Como un mantillo Ya de materia orgánica Que se va a descomponer La vida se va a alimentar Y las plantas Van a ocupar los nichos Más fácil Como esta Sin una competencia Porque es más efectivo Para las plantas Que son pioneras Ocupar ese espacio Que para las que vamos a poner nosotros Son esas guerreras Que tipo Brota No le importa el sol No le importa el agua No le importa nada Ella va a estar ahí creciendo Y haciendo fotosíntesis Porque eso funciona El tema que Nosotros vamos a manejar Plantando densamente Todo esto Que se ocupe en esos nichos Y bueno Vamos a probar En otras partes Con cartón Y la avena La vamos a tirar bien ahí En los pasillos Que no vamos a plantar nada Vamos a tirar avena Vamos a tirar mostaza Vamos a tirar lo que sería Un cultivo de cobertura Para que se genere ahí Ayer lo dejé hidratando Para que empiecen a colonizar Los pasillos Y en primavera Tengamos biomasa En los pasillos también Para venir a cortar Y a aportar Y generar canteros ahí Incluso también Se puede Cuando la avena está grande La podés solarizar Que es como ponerle Un nylon arriba O un cartón Apoyarla Y plantar ahí Y también Todas esas raíces Que la avena generó Se van a descomponer Y van a ser Alimento para el suelo Porque las plantas Enriquecen el suelo El crecimiento de las plantas Genera Suelos más ricos Porque mediante sus raíces Convierten el sol Y el agua En azúcares Y con la vida Se generan ciclos así En espiral para arriba Que no tenemos ni idea De la mayoría Entonces hay que dejar que pasen Hay que confiar en las plantas Y bueno La avena es para eso La mostaza Y tenemos algunas otras cosas También que vamos a ver Sigando por ahí Dale Nico Arrastrada por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¡Gracias! Sin mal reposo El post Estuve esperando el flash No hay 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 flash